31 muertos fue el saldo del ataque perpetrado este domingo cuando un camión bomba se estrelló con un puesto de control a las afueras de Hamas, ciudad del centro de Siria, informó la agencia SANA. Al Jazeera también ha dado a conocer que en este lugar se están produciendo enfrentamientos y se puede escuchar el sonido de disparos. Dicha explosión causó daños materiales a más de 20 coches, edificios y tiendas en la zona, donde se encuentra una fábrica de maquinaria agrícola. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en Reino Unido aseguró que este ataque fue perpetrado por combatientes de Jabad al-Nusra, grupo vinculado a la red Al-Qaeda que combaten entre los rebeldes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 115.000 personas han perdido la vida en este conflicto sirio que inició a mediados de marzo de 2011, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas. Gracias. 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 Gracias.